Música Desde Marchena, Sevilla, Andalucía Aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados para continuar hablando de cosas interesantes acerca de nuestros animales Vamos a hablar de un problema que muchos hemos tenido en alguna que otra ocasión Hablamos de cuando nuestros animales, sobre todo gallos y gallinas, se comen los huevos Vamos a hablar en este vídeo de cuáles son los motivos por los que nuestras aves llegan a hacer esto Evidentemente no solo hablamos de gallos y gallinas Y también vamos a hablar de las posibles soluciones para evitar que esto ocurra Una precisamente es la prevención Pero vamos a dar soluciones para cuando ya esto está pasando en nuestro gallinero Música Que nos va a servir como prevención y que nos va a servir también una vez que nuestros animales, nuestras aves Han comenzado a comerse los huevos Es una cosa muy fácil de hacer y que prácticamente está en la mano de todos No es nada complicada Y por último también veremos lo que nos trae hoy nuestro amigo y compañero Jesús González Referente a las mantis religiosas que podemos encontrar por aquí, por nuestra zona Todo esto formará parte de incubadoras caseras en el día de hoy Música Vamos a comenzar ya este vídeo y lo vamos a hacer por los posibles motivos por los cuales Nuestras aves se comen los huevos Tenemos que decir que una cosa importante es la recogida de los huevos Si tenemos un gallinero el cual visitamos esporádicamente cada 2-3 días Posiblemente haya una acumulación de huevos y también más papeletas, más posibilidades De que cualquier día por accidente se rompa uno de ellos y a partir de ahí Nuestros animales se empiquen a comerse los huevos Si además, como decimos, tardamos varios días en ir a recogerlos Cuando lleguemos nos encontramos la sorpresa Música En muchos casos puede pasar por accidente Por una rotura casual y a partir de ahí la curiosidad hará el resto Empezarán a picar, a investigar y evidentemente a darse cuenta de que es un manjar para ellos Y a partir de ahí, pues todo vendrá rodado También puede ser que algún huevo salga con cáscara blanda Y le facilite todavía aún más el comérselo Si hablamos del tema de la alimentación Aquí son muchos los expertos en que coinciden en decir Que una alimentación pobre Sobre todo también falta de calcio Haga que nuestros animales Sientan más curiosidad por los huevos Y mucho más una vez que prueben y vean evidentemente Pues todas las cualidades que ya conocemos Tiene el huevo Hoy en día Existe en el mercado Infinidad de piensos compuestos Dependiendo a qué vayamos a destinar La cría de nuestros animales Si miras en los sacos donde vienen Pues la cantidad de componentes La cantidad de vitaminas Y otras cosas que traen Es increíblemente larga Así que no es difícil hoy Encontrar en el mercado El pienso adecuado que se adapte A las necesidades de lo que estamos buscando Así que yo creo que ese apartado Lo tenemos bien cubierto Siempre que dediquemos Siempre lo decimos El tiempo necesario A nuestros animales Y evidentemente Algo que no podemos descuidar Es una buena alimentación Pero también entendemos Que hay zonas En las cuales no es tan fácil Adquirir estos piensos compuestos O porque sus precios También puedan resultar elevados Aquí como veis en las imágenes Nosotros somos muy partidarios De esto Las gallinas comen prácticamente de todo Y las sobras de cualquier hogar Hacen un complemento ideal En la alimentación de nuestros gallos Gallinas y otras especies Por eso en esta alimentación Complementada con algún que otro tipo de grano Y evidentemente hierbas Y insectos que vayan pillando por el campo Hará que no necesiten ningún aporte extra Y podremos decir Que nuestras gallinas y gallos Se criarán de una forma completamente natural Aunque eso no quita Que también de vez en cuando Podamos darle algún aporte Como por ejemplo de calcio Y otro de los motivos Por los que nos puede pasar esto Es porque tengamos unos gallineros Demasiados pequeños Que los animales tengan muy poco espacio Por donde andar Curiosear y mirar Y bueno imaginaros Un huevo en un lugar pequeño Donde haya mucha concentración de animales Pues el resultado A corto plazo ya sabemos cual será También el tema de los ponederos Para nuestras gallinas Si tenemos muchas gallinas Y pocos ponederos Favoreceremos a que pongan En cualquier parte En cualquier lugar En cualquier rincón Por lo tanto Hay que buscar una proporción Que puede ser perfectamente De un ponedero Por unas 5-6 gallinas aproximadamente Con sus ponederos Con espacio Tendremos más posibilidades De evitar que nuestros animales Se coman los huevos Ya hemos visto Los posibles motivos Por los cuales puede ocurrir Ahora Vamos a intentar Darte algunos consejos Para evitar Viendo las cosas Del principio Vamos a intentar Buscar esas soluciones Primero tenemos que intentar Hacer una recolección rápida De huevos Todo lo rápido Que nos sea posible Sobre todo Si tenemos Muchas gallinas Muchos ejemplares De las aves Que estemos criando Por supuesto La alimentación Una alimentación Que sea Lo más equilibrada Posible Dentro de nuestras posibilidades Hay en el mercado Unos huevos Que son de plástico Los hay de todos los tamaños Y todos los colores Y podemos comprar algunos Y dejarlos siempre Sueltos Rociados Por nuestro gallinero Verán Piquen Las veces que piquen Que no es algo comestible Y así lo verán Ya como algo normal Como si fuera una piedra U otro objeto Y no echarán cuenta De ellos Nos sirve también Como medio de prevención Y podemos hacerle también Unos ponederos En los cuales Cuando la gallina ponga el huevo Ruedes hacia un compartimento Donde quedarán limpios Y fuera del alcance De nuestros animales Por si algún día La curiosidad Los llama También comentaros Que otra opción es Poner un huevo Y observar Que gallina O que gaño Es el primero Que se acerca a comérselo Normalmente Suele haber uno o dos Cuando está empezando el tema Y si los apartamos rápidamente Pues podemos hacer Que los otros Continúen con normalidad También podemos mencionar Que antes Aunque todavía hay gente Que lo hace Se procedía a cortar El pico superior Unos dos o tres milímetros Para evitar Que esa parte dura Del pico Pues rompiera el huevo Pero no somos partidarios Para no causar Ningún tipo de daño Al animal Ya que Tendría que acostumbrarse También a comer Con esa nueva posición De su pico Este ha sido Nuestro pequeño aporte Nuestros consejos Para el tema De por qué Se comen los huevos En nuestros animales Y consejos Para poder evitar O por lo menos Tener mayor conocimiento Para evitar Que esto pueda suceder Ahora nuestro amigo Y compañero Jesús González Nos comentará Cosas interesantes Acerca De la mantis religiosa Y nosotros Poco después Al final Vamos a darte Ese consejo De mucha utilidad Por si tus gallinas Se comen los huevos Bueno Pues estamos viendo Una mantis religiosa ¿Vale? Estas tienen la carácter Bueno Son Un insecto Que es depredador Y pues coge palomitas Pequeños saltamontes En función del tamaño Que tenga Esta es joven Se ve En Pues tiene poca quitina Todavía en las patas Son En fin Carnosas Todavía Las alas No tienen alas Las alas Ve aquí Aquí le deben salir Unas alas Que cubren todo el abdomen Cuando son adultas Y Tiene Un primer par de alas Más duras Que no sirven para volar Solo para proteger el abdomen Y debajo Salen Otras alas Que suelen tener Unos hoyuelos Simulando Los ojos De unos pájaros Para Para disuadir A las aves A pequeños pájaros Que depredan sobre ellas Suelen ser O marrón En este caso Estamos en el campo Pasto Lo que hay es pasto Pues Ella Para sentirse más En fin Para Camuflarse En el entorno Pues es de color marrón En otros entornos Que El color Es Hay hierba Más fresca Más verde Pues Son verdes Suelen ser marrones O verdes ¿Vale? Esta duplica todavía El tamaño Hasta coger Grande saltamonte Si vemos En las patitas Estas de adelante Tienen Unas Como una sierra Ahí se ve perfectamente Las patas de adelante Que son como Con las que atrapan Las presas Con estas Las agarran Luego tienen una característica Que tienen Una cabeza triangular Muy móvil Y Cuando el macho Se aparea con ella Si el macho Permanece cerca de ella La hembra Se suele comer El macho Y empezando por la cabeza Que es lo que más proteínas Tiene ¿Vale? No suelen volar Suelen Si Incluso pueden saltar Porque estas patas traseras Son Son más No están tan preparadas Como los saltamontes O los grillos Pero también saltan Y no suelen volar En En raras circunstancias Suelen volar Y Y nada Y estas son las dos Las dos Las lanzas Estas dos patas Y Aquí Coge ¿Ves? Y aquí Coge Así Ahí agarra A la presa Y ya Depredan Sobre ella No suelen ser Venenosas Si Si muerden ¿De acuerdo? Si muerden Pero En fin Suelen ser Pues los animales del campo Suelen ser Aquí en España Gracias a Dios Pues no tenemos animales Peligrosos Y nada Y la vamos a soltar ahora A ver Ya está La soltamos Y a correr Aquí tenemos Un huevo En este caso De color blanco Tú lo que debes hacer Es coger Uno de los huevos Que pongan Tu gallina Así No hay problemas De color Ni que extrañen Nada por el estilo Ni nada Todo totalmente Natural Y hacemos Lo siguiente Cogemos algo Que tenga punta No voy a coger Este abrelata Pero puedes coger Perfectamente Unas tijeras Un cuchillo Un destornillador Y vamos a darle Unos golpecitos Por una punta del huevo Y también Le vamos a dar Por la otra parte Un orificio Lo hacemos Más grande Y otro Lo hacemos Más pequeño Y ahora Por el agujero Más pequeño Soplamos fuerte Para que salga Por la otra punta Todo el interior Del huevo La clara Y la yema Así conseguiremos Dejar El huevo Completamente hueco Por supuesto Aquí se aprovecha Todo Y el huevo Podemos Comérnoslo Tranquilamente Llegados a este punto Pues la utilidad Que le podemos dar A este huevo Es que podemos Rellenarlo De muchas cosas Por ejemplo Para prevenir Podemos coger Y llenar este huevo De cemento De yeso De un material Que cuaje Y se quede duro Así podemos dejar Varios de estos huevos Por el gallinero Para que ellos Picoten Y no lo relacionen Con alimento Si queremos Acostumbrarlos A que pongan En un sitio Determinado Pues cosas De ese estilo Y si ya Nuestros animales Se han empicado A comerse los huevos Podemos rellenarlos De cosas Que sean Poco agradables Para ellos Por ejemplo Mostaza O cualquier otro Producto Que sea muy picante Cualquier cosa Que moleste A nuestros animales Que no les agrade Así Teniendo siempre Huevos rellenos De estas cosas Por el gallinero Cada vez que piquen Lo relacionarán Con una cosa Poco agradable Y tarde o temprano Irán perdiendo Esa costumbre Como digo Es una cosa Que todos tenemos La posibilidad De hacerla Todos la tenemos A mano Y simplemente Una vez de hecho Esto podemos sellar Los dos extremos Pues con cola blanca Con silicona Con cinta adhesiva Con infinidad De cosas Aquí vamos a poner Punto y final A nuestro vídeo En el día de hoy Recordándote Que todo esto Te lo llevamos Como siempre Desde aquí Desde Marchena Sevilla Andalucía Y esperando Que todo esto Que te hemos contado En el día de hoy Algún día Pueda servirte De ayuda ¿De qué te tenemos No te dices Mira Decad Mira